El hospital de Quepos se encuentra ubicado en la costa pacífica, específicamente en el cantón de Quepos. El área de atracción que cubre este hospital comprende los cantones de Parrita y de Quepos. En el servicio de pediatría, en este hospital, atendemos alrededor de 10.000 pacientes al año, 4.800 aproximadamente en el área de emergencias, 4.100 pacientes en el área de la consulta y el restante en el área ya propiamente del paciente hospitalizado, tanto en pediatría como en el área de recién nacidas. Los pacientes que ingresan a nuestro servicio generalmente son pacientes diagnosticados con enfermedades respiratorias, ya sea paciente asmático, paciente con bronquialitis, paciente con bronconeumonía, o pacientes que se ingresan con alguna infección, ya sean tejidos blandos o diarreas, cuadros de gastroenteritis. En el caso de neonatología, atendemos pacientes con problemas respiratorios, pacientes con infecciones en los primeros días, o pacientes con icterice que necesitan tratamiento con fototerapia. Esto quiere decir que son bebecitos que se ponen amarillos los primeros días y necesitan este tipo de soporte. En estos momentos, las necesidades en el servicio de pediatría y neonatología del hospital Dr. Max Terambals son muchas. No contamos con incubadoras de transporte ni monitores para el traslado de los bebés a los diferentes hospitales del área metropolitana. Las incubadoras de transporte nos ayudan a garantizar el traslado efectivo del paciente, para que este vaya de la forma más cómoda y estable posible al centro de destino donde va a ser manejado. Lo que tenemos que hacer en este momento es calentar, por ejemplo, los pañitos que van alrededor del niño en un cunero abierto, en donde el bebé va expuesto, va sin una adecuada monitorización y va recibiendo la ventilación manual por parte del médico, de forma que inclusive representa un riesgo para tu salud. Hay cuatro incubadoras que fueron desechadas en otros hospitales y que las trajimos para acá para el servicio de nuestros pacientes. En el caso del recién nacido, que nace con alguna complicación, que nace más delicado que otros bebés, los manejamos en incubadoras. Ahí los mantenemos calientes, los mantenemos monitorizados con su enfermero para garantizar así que este se recupere favorablemente. También tenemos seis lámparas de fototerapia que ya cumplieron su vida útil. Este equipo lo usamos en el manejo del recién nacido, que en los primeros días presenta ictericia neonatal, esto es que se pone amarillo. Con su ayuda obtendríamos un equipo más adecuado que reduciría los días de hospitalización en este tipo de niños. En cuanto a las camas y cunas que están al servicio de los pacientes, estas tienen más de 20 años de haber sido instaladas en este hospital. Este hospital, a pesar de que fue construido en los años 90, a finales de los 90, solo fue la infraestructura. Todo lo que era equipamiento se trasladó del hospital viejo. La antigüedad de las camas y las cunas representa inclusive un riesgo para el paciente que está hospitalizado, ya que hemos tenido casos en donde debido a que la baranda no funciona bien, el niño se cae y tiene un golpe, que es algo totalmente accesorio a la razón por la cual se ingresó. Nosotros, al ver tantas necesidades en el servicio de neonatos y pediatría, compramos oxímetro de pulso con nuestra plata para vigilar signos vitales, frecuencia cardíaca y saturación, ya que no contamos con suficientes monitores para cada servicio ni de traslado. El equipamiento de este servicio ha sido muy difícil debido a que el presupuesto asignado es muy, muy poco para solventar todas las necesidades. Todos los años la dirección médica y la dirección administrativa hacen grandes esfuerzos por buscar presupuesto para lograr solventar todas las necesidades, pero es muy difícil debido a que la necesidad cada vez es más grande. Tener este equipo significaría para el paciente una mejor calidad de atención. Para nosotros como médicos sería una herramienta que nos permitiría un adecuado tratamiento y manejo de los pacientes. Esto no se trata ni del Hospital de Niños ni del Hospital de Quepos, sino de los niños de este país que merecen las mismas oportunidades, igualdad en el trato y que merecen que usted se ponga una mano en el corazón para garantizarles una mejor atención. Por eso los invito a colaborar para ser parte de este gran sueño, porque juntos todo es posible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!